¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y es un vídeo muy especial para mí he tardado en hacerlo porque justamente me han llegado hoy ¿vale? Como ya sabéis os dije que os tenía una sorpresa la sorpresa es que he metido una nueva gama en el aviario ¿vale? Aparte de los jilgueros que ya sabéis también que están nuevos como aparte de tener los timbrados y los canarios clásicos, digamos amarillos clásicos y marfiles que ya sabéis que es lo que crío para los que ya me conocieran de antes yo siempre, 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 siempre he tenido canarios blancos ¿vale? Blancos recesivos a la par que amarillos es decir, yo siempre tenía amarillos y blancos ¿vale? Conjuntamente por motivos de espacio en el aviario y demás pues me los redujo a una gama ¿vale? y actualmente como sí que lo he agrandado un poquillo pues me he permitido el lujo de meter nada, muy poco ¿vale? Muy poco os digo un par de parejas solo pero aquí están, que es lo importante y este vídeo es para para enseñaroslo ¿vale? que me ha parecido bastante importante os pondré una toma de los pajarillos para que los para que los podáis ver y bueno, de hecho mira graba por aquí de hecho os los podemos enseñar aquí tenemos una parejita de blancos ya os digo han llegado han llegado hoy ¿vale? pues eso tiene puestas las bañeras ¿veis? es una pareja un macho y una hembra blancos recesivos ya os digo está un poquillo más apalancadillos porque bueno han llegado hoy de todo el trayecto y bueno pues ahí están ¿no? y aparte de estos digamos tenemos aquí más abajo esto que estáis viendo aquí que son tres pajarillos son tres portadores de blanco son dos hembras y un macho ¿vale? portadores de a ver si portadores de de blancos recesivos a ver si podemos cogerlo de forma que se pueda medio ver un poco a ver ahí ¿no? creo que ahí se podrá ver estos son tres portadores de blancos recesivos un macho y dos hembras que poco a poco iré trabajando con mi línea de amarillos ¿vale? pájaros que creo que son muy buenos y que bueno me han gustado los trabajaré con los míos tanto para la línea de amarillos como para la de blancos y los dos blanquitos recesivos que han llegado hoy justamente ¿vale? ya os digo estoy enseñando este vídeo muy rápidamente porque lo estáis viendo a la par que yo porque yo he llegado a trabajar y estaban aquí y ahora me voy otra vez y nada que espero que os gusten los pajarillos ¿vale? que tengo mucha ilusión con ellos y bueno que esa era la sorpresa igualmente en próximos vídeos ¿vale? os voy a enseñar unos productos que creo que van a estar muy bien ¿vale? unos productos nuevos que han entrado de fitozoo ¿vale? que justamente esa marca ha entrado a colaborar con mi canal de youtube os pondré algunos productos importantes además son productos naturales que creo que para los que no os gusta usar químicos creo que son unos productos muy a tener en cuenta ¿vale? muy buenos y nada en el próximo vídeo os lo mostraré por favor ponedme en los comentarios que os han parecido tanto los portadores de blanco como los blancos recesivos y a ver si tenemos suerte con ellos y por supuesto con todo el resto de pájaros que hay aquí así que nada compañeros nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta otra